Luego, habéis visto que Tomás González Martín empezaba su artículo con el tema de Pintus, ¿vale? Y lo de que se le va a caer el pelo y todo este tipo de cosas. Bueno, efectivamente Ancelotti le ha dado un ultimátum a Pintus. Y esto es hablar con total credibilidad precisamente porque ahora mismo dicen que Ancelotti quiere reformular todo el plan físico en el sentido de que si no se hace algo nos va a barrer el Liverpool, comentaban los de relevo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero claro, aquí el asunto es que dices, pero vamos a ver si Pintus es uno de los mejores preparadores físicos. Si los ha mantenido siempre como máquinas, ¿cómo puede ser que ahora no esté ocurriendo algo de eso? Pues hombre, la única explicación lógica que se me ocurre a mí es pensar que efectivamente Ancelotti al final requema tanto a los jugadores que nos pone al borde de la lesión hasta el punto de que los revienta. Entonces Ancelotti lo que tiene que hacer es trabajar más a nivel táctico. ¿Vosotros creéis que Camavinga no está en forma? ¿Vosotros creéis que Vinicius está fuera de forma? ¿Vosotros creéis que incluso Mbappé está fuerísima de forma? ¡No! ¡No lo están! Entonces al Real Madrid no le hace falta trabajo físico ni actitud. Al Real Madrid le hace falta trabajo táctico que viene precisamente de Ancelotti o que tiene que venir de Ancelotti. Entonces a mí que no me digan ni me cuenten historias porque en definitiva, para mí personalmente, lo que tiene que ocurrir es que se tiene que trabajar mucho más a nivel táctico. O sea, a nivel táctico. No me vengáis con historias de físico, no me vengáis con historias de actitud, porque en realidad el Real Madrid lo tiene más o menos bien preparado. Lo tiene todo bien preparado. O sea, el problema es que si al final estamos echándole la culpa a quien no debemos, pues honestamente, porque claro, aquí porque Pintus no va a salir a una rueda de prensa, pero si le preguntaran a Pintus, Pintus diría, pero vamos a ver, te aviso cuando están los jugadores a punto de romper. Los entreno con máscaras de... De hipoxia y oxígeno y no sé qué. O sea, están súper preparados. Y ahora me vienes a contar que el plan físico es el problema, venga, vete por ahí. O sea, si lo que vemos es que el Real Madrid no está trabajado a nivel táctico y lo ve absolutamente cualquiera. O sea, no me puedo creer que Ancelotti le dé este ultimato a Pintus porque no se lo merece. Está claro que es lo primero que se te viene a la cabeza, es oye, ¿por qué se lesionan? Y miras a Pintus, pero es que si lo piensas bien, no es tan Pintus como Ancelotti, en mi opinión. Luego tenemos que hablar de los planes de Florentino para el próximo mes de enero porque ayer en Onda Cero parecían tenerlo muy claro. Y es que al final parece que hay un pequeño giro. Según la cadena, bueno, pues el presidente Florentino Pérez tiene más o menos ya dibujado, trazado cuál va a ser el plan, que en definitiva tiene que incluir fichajes. Y creo que a esta hora del día prácticamente nadie niega que efectivamente no los vaya a ver y que el Real Madrid no se vaya a mover porque es prácticamente inconcebible que este Real Madrid tenga la situación que tiene en la plantilla. Y ayer en Onda Cero decían ni más ni menos que esto. El Madrid siempre ha valorado que es mucho más importante tener un central de garantías que un lateral de garantías y antes que un centrocampista sabiendo que eso es mala planificación. Puedes poner varios nombres dentro de una carpeta que ya existen en el Madrid, pero si hay que actuar por una prioridad absoluta en el mercado de invierno y los resultados no van muy allá, lo primero es el central y la primera opción es la porte seguro. Bueno, pues vuelven al rollo del aporte que ya he dicho yo que no va a ocurrir. Y decía en ese sentido, Alberto Pereiro deja dudas sobre la posibilidad de hacer esa contratación. Esa es otra historia, pero que les apetece la opción del aporte. Ya te digo yo que les apetece. Sí, 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 no te digo no, como le puede apetecer la de Jor el Jato o la de Taa o la de Florian Beers. Pero lógicamente una cosa es lo que tú pretendes y luego viene la realidad, que es donde lógicamente te tienes que arremangar y decir, bueno, ¿qué le puede ofrecer a este club? ¿Le puede venir bien? Pero no solo dinero, ¿le viene bien deshacerse un jugador justo a mitad de temporada? Es que ahí está un poco la clave de todo, porque en definitiva la gran mayoría de los clubes de ahora mismo te van a decir que no, porque están peleando por todo. Porque los jugadores que tienen nivel Real Madrid vienen de grandes equipos, equipos importantes, equipos que están luchando por algo. Si te dicen que sí, se van a desarbolar ellos mismos, como pegarse un tiro en el pie. Entonces lo más probable es que te digan que no. Y ahí el Real Madrid tiene que ser consciente de que las cosas tienen que ir con mucha tranquilidad, porque en definitiva si no, no vamos a conseguir realmente fichar a ningún jugador que pueda prestarse a ser jugador del Real Madrid. Entonces, bueno, tener en cuenta que un mercado de invierno es siempre complejo, siempre complicado y salvo que sea un agente libre, pues está difícil. Lo que ya no me gustó escuchar tanto fue precisamente la noticia que vino al respecto de Arda Guller. La verdad es que es una movida un poco gorda, porque en definitiva todos queremos a Guller en el Real Madrid, pero el Real Madrid parece que no quiere a Guller, o por lo menos no está dispuesto a darle lo que se merece. Ayer estuvo el diario AS hablando ni más ni menos que con varios exjugadores aficionados turcos que en definitiva conocen bien un poco el percal, conocen bien a Guller y decían al final básicamente esto, solo hemos visto la punta del iceberg. Por ejemplo, Cabechi comentaba lo siguiente al respecto de Arda Guller. Decía, llegará hasta donde él quiera, si le dejan va a jugar mucho más que hasta ahora. Una de sus virtudes es que nunca se conforma y siempre quiere mejorar. Ya sabemos que triunfar en el Real Madrid no es fácil porque la exigencia es máxima y siempre debe ganar, pero deben confiar en Guller porque va a responder en el campo. Puede ser el líder del Madrid en el futuro porque su carácter es fuerte y nunca tiene miedo. Está rodeado de superestrellas, pero tiene que tener más presencia, es una joya y debe crecer. No va a defraudar. Para nosotros es un orgullo nacional. Si el Madrid no lo quiere, que lo ceda a la Real. En Anoeta hará feliz a la gente. Ahí está un poco el peligro que yo veo, que al final el jugador está diciendo, mira, segunda temporada en el Real Madrid y no cuentan conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perder toda mi juventud en un equipo que puede ser el Real Madrid, que puede ser quien sea, pero que no me dan bola? Evidentemente no. Entonces, el siguiente movimiento natural para mí, para Guller, va a ser precisamente el de pedir la cesión. Enric todavía no está en ese punto, pero cuidado que tampoco queda mucho. Pero es que piensa que Guller vino el año pasado, no vino este año. Entonces, él está esperando que dice, bueno, una temporadita me quedo un poco a la sombra, se marcha Toni Kroos y ya empieza a entrar en los planes del Real Madrid. Pues tócate las narices, que ya no ha sido así, sino que ahora el jugador resulta que está mucho más... ¿Cómo iba a decir esto? En el ostracismo, ostracizado sería... Bueno, no sé. Está mucho más apartado de lo que muchos pensarían. Entonces, lógicamente, no es una buena noticia y para mí, desde luego, esto va a culminar en que al final el jugador va a pedir salir del Real Madrid más pronto que tarde, ya lo veréis. Y ya por fin vamos con la foto que queríamos ver todos, la foto con la que estábamos soñando prácticamente todo el mundo, que era la vuelta ni más ni menos que del señor David Alaba a los terrenos de juego y ni más ni menos que con un balón en sus pies, que obviamente parece que ahora sí le pega un giro de 180 grados y la mejor de las noticias está ya, porque David Alaba podría estar listo para diciembre. Bueno, dejadme que os diga que a pesar de que me alegro un montón de que David Alaba esté cada vez más cerca de recuperarse, hay que ser realista. O sea, el Real Madrid no puede no fichar, no puede basarse en que va a volver Alaba para no fichar, no puede utilizarlo como excusa, porque David Alaba no va a estar en condiciones ni de competir ni de jugar. Tenéis que tener en cuenta que David Alaba lleva como 10, 11, 12 meses incluso fuera completamente de dinámica del equipo. Entonces dices tú, la velocidad de juego, el ritmo competitivo no lo tiene. Entonces, hasta que David Alaba vuelva en el ritmo competitivo, se pasan por lo menos 2-3 meses mínimo, ¿vale? Mínimo, porque al final te van a dar la espada, te van a dar duelos y David Alaba ahora mismo está como... y además, no contáis con el factor psicológico, el miedo que este mucho se habrá cogido a meter la pierna, a estar en duelos, porque en definitiva es que se puede reventar otra vez. Y al final eso le da miedo a todo el mundo. Entonces, honestamente, creo que hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos a nivel de qué decir y sobre todo de qué hacer en el próximo mercado. A mí no me vale que ahora me venga Florentino diciendo, bueno, como vuelve Alaba ya no ficha a nadie más. O sea, sería vergonzoso que no ficháramos y honestamente un dislate y un disparate auténtico. Pero bueno, yo creo que aquí el Real Madrid sí que va a estar... Ahora parece que sí está dando la sensación de que el Madrid sí que se está moviendo más y que efectivamente ya ven como impepinable que hay que ir a fichar en enero. O sea, es que no hay otra. Cualquier otra cosa que dé una alternativa, miente, ¿vale? O sea, Alaba no puede ser una excusa como para decir, no podemos fichar, no hay que fichar, no hay que ir a por un jugador, hay que ir a por un jugador. Hay que fichar, hay que reforzar la defensa en lateral. Bueno, me dices tú, venga, vale, pues te lo puedo conceder, que no, pero el Real Madrid tiene que ir a fichar. Y no lo puede ver de ninguna otra manera. Todo lo que no sea eso, de verdad, creo que sería un error de proporciones bíblicas. Pero bueno, que este Madrid a veces nos sorprende, ya sabéis. Y estaba echando yo de menos a Rio Ferdinand, precisamente con el tema del Balón de Oro. Rio Ferdinand el otro día habló y lo hizo, y vaya si lo hizo, ¿vale? Defendiendo a Vinicius Jr. por el hecho de decir que cuando tú eliges a un Balón de Oro, tú tienes que tener en cuenta que ese jugador te tiene que mover del sofá. Por eso han extrañado tanto las votaciones y por eso para mí ha habido una cosa muy rara y en definitiva ha sido un roba a Vinicius absoluto y total, ¿vale? Lo que decía en este clip, Rio Ferdinand es ni más ni menos que mi ganador de Balón de Oro. Quiero que sea el jugador que me haga sentir, oh, oh my god, como diciendo, madre mía, qué espectáculo, me haga encender el teléfono y escribir whatsapps a la gente. Rodri no consiguió que hiciera eso. Vinicius sí lo consigue, por eso me inclino por él, porque quiero emoción. Es que de eso se trata el fútbol. Ya no es solamente de lo que hayas ganado, es que tiene que ser que sea un jugador que realmente te emocione, te levante una chispa, porque en definitiva, si es un mortecino, pues al final dices tú, ¿vale? Pues será perfecto para su rol dentro del engranaje de un equipo, pero tiene una labor que no se ve, que no es vistosa, que no llama la atención y obviamente no puede ser Balón de Oro. Por eso mucha gente dice que al final un defensa es muy difícil que gane efectivamente un Balón de Oro. Es más, yo diría que es más fácil que gane un portero a que gane un defensa, porque al final las paradas también son espectáculos, ¿vale? Y el portero tiene ocasión o más ocasión de lucirse que un defensa, teniendo en cuenta que el defensa hace un trabajo sucio, duro, ramplón y que en definitiva no es tan vistoso, por desgracia. Pues mira, luego Carvajal si no se lo hubiera merecido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es la opinión de Río Ferdinand, pero nos da igual, porque como al final quien elige y premia y vota son periodistas, que para mí no tienen ni puñetera idea de fútbol, porque no quiero pensar otra cosa peor, ¿vale? No quiero pensar otra cosa peor, pero en definitiva lo que me han dejado claro es que no tienen ni puñetera idea de fútbol, no se puede dejar a Vinicius fuera de un top 10 de candidatos al Balón de Oro, es ridículo, es propio de personas que no tienen ni puñetera idea de fútbol y son gente que en definitiva, para mí, en mi opinión, han ido a hacer daño completamente al Real Madrid y han ido a hacer daño a Vinicius porque no les cae bien o por lo que sea, pero vamos, dejarle fuera un top 10 es que es como, es un atentado, o sea, es un atentado, pero bueno, ¿no han tenido ningún tipo de remordimiento? Bueno, pues nada, ya les llegará a ellos también. Y ojo porque cuando Mario Cortegana te dice que Courtois ha dicho no, tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y a qué habría dicho no Courtois, que ahora además está lesionado? Bueno, pues ha dicho que no a volver a una selección que lógicamente en su momento lo creáis o no con Roberto Martínez, bajo su ala, estuvo muy bien y fue una selección que hizo grandes cosas, más allá de que luego lograra o no lograra, pero es verdad que Bélgica no era nunca una selección que fuera favorita a nada, pero entre él, De Bruyne, Hazard, Lukaku, la verdad es que hicieron un combinado bastante interesante que ha salido explotando por los aires, porque al final, en definitiva, y entre la mala relación que había entre Courtois, De Bruyne, Lukaku, el propio Hazard, y luego sus movidas particulares han hecho que Courtois definitivamente renuncie a ir a la selección mientras esté Tedesco, y es que al final, sabéis que se dispararon los rumores acerca de movidas, de problemas, de que se criticaban, de que Courtois no dejaba de dar palos, de que le quitaron la capitanía, es decir, una serie de movidas que al final hicieron pues que la cosa se encendiera hasta el punto de que, bueno, pues se entendió o Courtois entendió que no debía estar en la selección, y como tal, hizo, ¿vale? Y obró, y dijo, se acabó la selección, bueno, pues parece que el presidente de la federación viajó hasta su casa, hasta su domicilio, para verle precisamente y poder decir, oye, vuélvete, tal, y le dijo que negativo, lo cual a mí me hace mucha ilusión porque en definitiva no quiero ver ni a un jugador del Real Madrid con su selección, que luego, por otra parte, es lo que decía José Félix Díaz, que es que luego los jugadores de la selección te buscan a los periodistas porque quieren ir a la selección, ¿vale? Quieren ir a la selección, están encantados de estar en la selección y no creáis que es que les molesta los paroles internacionales. Pero claro, otra cosa es lo que yo piense como aficionado o como club, que en definitiva le estoy pagando el sueldo. Así que, bueno, pues nada, ahora mismo disensión entre todos, pero en cualquier caso yo creo que es una buena manera de ver que efectivamente Courtois, un grandísimo portero, un grandísimo jugador, el mejor portero del mundo ahora mismo, no va a una selección, pues obviamente a los madridistas que os voy a decir, pues que nos viene muy bien porque tampoco queremos que se canse, sinceramente, en partidos de techofla como hacen otros jugadores, aunque el Madrid ahora mismo la verdad es que en este panón no tiene a muchos porque en definitiva están todos reventados de anteriores ocasiones. Y ahora sí, chavales, ya es por fin oficial, ya tenemos la ciudad Florentino Pérez funcionando, ¿por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid ya lo ha denominado Ciudad Florentino Pérez. Bueno, sabéis que esto fue aprobado en la asamblea del año pasado, pero Florentino no quería que se hiciera público, por lo menos que cambiara su nombre hasta mucho después. Yo creo que hasta su fallecimiento me parece que comentaron, pero al final no ha podido ser así. La ciudad de Valdebeva se llamará a partir de ahora Ciudad Florentino Pérez. A ver, yo personalmente, y esto lo digo con todo el respeto del mundo y el cariño a Santiago Bernabéu, pero un presidente con la gestión de Florentino, con los títulos que tiene, solamente por el tiempo que lleva en el cargo, que es menor, me parece, a Santiago Bernabéu, que si no recuerdo mal, yo creo que estuvo como 30 años o 30 y alguno, no me acuerdo. Pero bueno, salvo en eso, en todo lo demás le supera. O sea que yo creo que hasta un cierto punto incluso deberíamos plantearnos el hecho de llamar a renombrar a Santiago Bernabéu, estadio Florentino Pérez. Es que al final ha sido el presidente que desde el comienzo del siglo XXI le ha dado la vuelta completamente al Real Madrid hasta el punto de convertirlo en un hecho mundial. Entonces, no darle la altura a Florentino Pérez, que se merece, y dejarlo con el nombre de una ciudad deportiva, hombre, pues yo una ciudad deportiva, ahora sí que te pongo a Santiago Bernabéu. Es verdad que él hizo el estadio, ¿vale? También es verdad y entiendo que a lo mejor alguien alegue que como hizo el estadio, lógicamente se tiene que llamar Santiago Bernabéu. Lo comprendería perfectamente. Pero hombre, si me hablas a nivel de títulos, gestión, ponerlo en otra dimensión, tal, no sé qué, yo personalmente creo que Florentino Pérez debería llevar el nombre o el estadio debería llevar el nombre de Florentino Pérez, pero no lo van a hacer. Y él mismo lo rechazó, el cambiar el nombre del estadio de Santiago Bernabéu a Florentino Pérez. Él entendió que no era así, que no se podía hacer o que no se debía hacer por cuestiones morales o lo que fuera, porque Florentino también para esto es muy conservador. Y lógicamente, pues no, no quiso, ¿vale? No quiso y como no quiso, pues no se pudo llevar a cabo. Así que bueno, pues nada, pues esto es lo que hay. Honestamente, creo que se lo debería, o se lo merecería, de hecho, yo creo que se lo merece. Pero bueno, que en cualquier caso, la ciudad de Valdevas, que ahora se llama Ciudad Florentino Pérez, me parece también un hecho espectacular y además que le honra, porque además se lo merece, porque es un muy buen presidente, más allá de que le critiquemos luego otras cosas.